Aquí está Maripepa El galán y el señor le persiguen sin fin pa' pedirle una flor Clavelitos de olor, también violetas Pregonando al pasar por las brazuelas Y escuchando su voz, que sabe a claveles Por esa flor suspirán de amor Claveles olorosos, rositas de abril Pregonan Maripepa con carro en Madrid Y ellas la dicen, oye guapa Prende tu risa en mi solapa Claveles olorosos que brindan amor Que huelen como saben los labios en flor Esta mocita pinturera Y por ahí Maripepa se va con olor de Madrid Esa flor no se vende, ni tiene precio Esa flor no se paga con el dinero La conquista del cariño Si es verdadero Que la flor del general ni la luce el señor ni la compra un marqués Clavelitos de olor, también violetas Pregonando al pasar por las brazuelas Y escuchando su voz, que sabe a claveles Por esa flor suspirán de amor Claveles olorosos, rositas de abril Pregonan Maripepa con carro en Madrid Y ellos la dicen, oye guapa Prende tu risa en mi solapa Claveles olorosos que brindan amor Que huelen como saben los labios en flor Esta mocita pinturera Y por ahí Maripepa se va con olor de Madrid Y por ahí Maripepa con carro en Madrid De mi Madrid Y por ahí Maripepa se va con olor de Madrid De mi Madrid